Supongo que estaréis al tanto del desafuero que se acaba de cometer con el caso María Sevilla. Bueno, el desafuero que se acaba de cometer, mejor dicho, por afinar el argumento a favor de María Sevilla. María Sevilla era, porque creo que esa asociación ya no existe, la líder, la jefa, la presidenta o algo así, de una asociación llamada Infancia Libre. Una asociación un tanto siniestra, por lo que nos hemos podido enterar más tarde, que dio mucho que hablar en España, era cosa de tres o cuatro años. Bien, la tal María Sevilla, pues resulta, y esto está todo probado en un juzgado, vamos, no hay presunción ninguna, que secuestró a su hijo, le maltrató a modo durante unos meses y al final pues la policía le terminó, la terminó descubriendo porque había denunciado al padre, etcétera, porque había sustraído al menor y nada, fue puesta a disposición judicial, al parecer le tenía sin escolarizar, eso quedó demostrado también en sede judicial, al niño le faltaban no sé si 10 o 11 vacunas, una auténtica barbaridad. Le había encerrado en una casa en la provincia de Cuenca y le tenía ya aislado del mundo, le estaba también, según nos pudimos enterar en aquel entonces, le estaba transmitiendo ideas tanto extrañas que había sacado, haya extraído de unos líderes religiosos, evangélicos, algo así. Bueno, todo muy turbio, ya digo, hablamos mucho de esto hace unos años en España, sobre este tema de María Sevilla y el caso María Sevilla en sí. Bien, el niño que estaría 11 años en aquel entonces, lo pasó fatal, estaba por lo visto, esto nos lo ha contado el padre, estaba lleno de miedos, se sentía enfermo a todas horas. Vamos, tenéis muchos testimonios del padre, básicamente, en internet, en periódicos online que se han ido, bueno, a lo largo de los últimos tres años, ha ido revelando en sucesivas entrevistas. Pero vamos, ahora como el tema ha renacido, podréis encontrar más información sobre Infancia Libre y sobre María Sevilla, ya os digo. Si tenéis estómago, pues las podréis aguantar, porque en esto no tenemos un caso de pelea entre dos adultos, que siempre son tristes, obviamente, pero no dejan de ser adultos. Tenemos un niño, ya digo, un niño pequeño, o ya no es tanto, ya tiene 15 años, es un adolescente, pero en aquel entonces era un crío de 11 años. El chico lo pasó fatal, según parece, y nada, antes de eso, había denunciado a su exmarido, que se llama Rafael Marcos, y del que también se está hablando mucho ahora, ya se habló en aquel entonces, pero ahora mucho más. Le denunció por abuso sexual, una cosa gravísima. Claro, abuso sexual a un menor, es decir, pederastia. Le cosió al pobre a demandas falsas, y sabemos que son falsas, porque así quedó demostrado ante los tribunales, que las desestimaban una y otra vez. Y después de aquello, cuando vio que no había manera, que por mucho que se inventase denuncias y presuntos casos de abuso sexual al niño, pues no se lo tenían en cuenta, y decidió esta... iba a decir buena mujer, pero claro, es que esta buena mujer no tiene absolutamente nada. Lo que decidió fue tomar al niño, tomar el camino del medio, llevárselo y esconderlo, esconderlo a la vista de todos, por supuesto de su padre, de la policía también, que pudo buscarle, el padre lo denunció, la policía le encontró. Vamos, que lo que tenemos con María Sevilla es una persona tóxica integral, una de esas con las que es mejor no cruzarse, porque si te cruzas, pues casi peor. Si pudiéramos definirla de alguna manera, ya digo, sin miedo a equivocarnos, sin faltar a la verdad y ateniéndonos, coma por coma y punto por punto, y adjetivo por adjetivo, con lo que quedó claro y demostrado en... ante un tribunal, ya digo, cuando se la juzgó a esta mujer hace dos años, en el año 2020. Bien, pues lo que quedó claro es que estamos ante una madre agresora. Estos son los hechos. Los periodistas trabajamos con hechos, trabajamos con información contrastada, nada más. No trabajamos o no deberíamos trabajar con impresiones o con complejos o con opiniones o con creo que, u opino de que, ya sabéis. Bueno, pues los hechos que tenemos con esta mujer son esos. Bien, ella lo que hizo antes, aparte de... antes de ya emprender la huida final, y una vez había denunciado a su ex marido varias veces, fue politizar este asunto. Viendo que la politización le podía salir bien, porque hay mucha gente preocupada por estos temas, porque no se habla de otra cosa en... bueno, en España desde hace ya unos cuantos años, cualquier cosa. Y podríamos decir que esto empezó con la llegada de Pedro Sánchez al poder, pero no sería del todo cierto. Empezó mucho antes. Recordad casos como el de la manada, todo lo que se habló hace unos años, 2016 o por ahí, pero bueno, cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, con su cortejo de ministras feministas, como Irene Montero, que es la abeja reina de todas estas ministras, y la principal, pero pues son temas que están siempre en... cuando no es una cosa, es otra. Es prácticamente... a mí, la verdad, me hacen los directos, ¿para qué lo voy a negar? Y además, muchas veces, como son estupideces grandes, pues básicamente te mueven a risa. Esto no mueve tanto a risa, porque es un tema triste. Es un tema triste en tanto en cuanto afecta a un niño. Ya digo, ahora ya no es tan niño, ya tiene 15 años, sigue siendo menor, por supuesto, pero bueno, si te han crujido y te han estropeado dos, tres o cuatro años de tu infancia, la infancia es muy corta, recordemos, es que de eso te va a costar muchísimo recuperarte. Una barbaridad. Este niño lo recordará, o esta persona en concreto, el hijo de María de Sevilla, toda su vida. Bien, pues ella, como no se salía con la suya, con el tema judicial, es decir, que no le creían las sucesivas demandas, decidió politizar este asunto. Y adivinad quién se lo compró en las Cortes. ¿Qué partido decidió que iba a apostar a tope por esta historia? Pues sí, efectivamente, bingo. Fue Podemos que en aquel momento recibió a María Sevilla y a las de Infancia Libre en las Cortes. Hay fotografías por ahí, podéis buscarlas. No hay que buscar mucho. Poned en Google María Sevilla Congreso o María Sevilla Podemos, si la veréis ahí, muy flamenca, con algunas diputadas de Podemos. Entre ellas, si mal no recuerdo, estaba la hoy ministra Ione Belarra. Bien, los de Podemos compraron esta historia con entusiasmo, diciendo que era una víctima, que la pobre mujer, pues claro, casada con un agresor, un agresor que nunca había sido condenado a nada, pero bueno, ya sabéis que basta con un testimonio, el famoso solo sí, no, el solo sí es sí, no, las mujeres siempre tienen razón. Están creando una serie de mantras y en este caso pues iba más con el de que ellas siempre tienen razón, hagan lo que hagan y pase lo que pase. Pues lo dijeron, que no podía ser, que claro, cómo iba ella a estar con un agresor, que además quería llevarse a su hijo y tal y cual, y le dieron todo el crédito del mundo. Pero nada, luego, después de eso, de pasearse por las cortes, yendo de madre coraje, de mujer sometida a una presión tremenda, todo tipo de agresiones, lo que hizo fue secuestrar al crío. La historia ya la conocemos, entre otras cosas, porque os la acabo de contar, luego los policías lo encontraron, tomaron a esta mujer, se la llevaron presa, bueno, presa, presa, lo que se dice presa estuvo muy poquito tiempo, fue juzgada y en el año 2020, en un juicio que pasó un tanto desapercibido, porque claro, estábamos en plena pandemia y además los asuntos ya sabéis que pasan rápido, se pierde rápido su memoria, es una pena, pero se van acumulando las informaciones, las historias, de estas hay un montón, por lo tanto, una se amontona sobre la anterior y es imposible seguirlas todas. Bueno, pues fue condenada a dos años y cuatro meses por el delito de sustracción de menores. No la condenaron, que yo sepa, por haber denunciado a Rafael Marcos en falso durante tantas veces, que eso también es condenable, condenable punible, quiero decir, condenable siempre, por supuesto, abusar a alguien de un delito que no ha cometido, más aún tratándose de un delito tan grave como el de abuso sexual de menores. Bien, pues fue condenada a esto, en España, según tengo entendido, se va a la cárcel cuando tienes más de dos años de condena, siempre y cuando no haya antecedentes de por medio. Esta mujer no tenía, así que con dos años y cuatro meses, si le hubieran condenado un año y seis meses, pues no habría problema, pero con dos años y cuatro meses tenía que ingresar en prisión. No le quedaba más remedio, además cumplir la pena íntegra, bueno, menos los beneficios a lo que pudiera obtener una vez estuviese en la cárcel. La cuestión es que ella pidió el indulto, como no podía ser menos, un indulto que no tenía justificación ninguna, en serio, por más que nos empeñemos. Se me ocurren mil indultos posibles a delincuentes, pero todos pasan por haber reconocido los hechos y haber hecho arrepentimiento y propósito de enmienda. Bien, esto es cierto, lo hice, estoy muy arrepentido de haberlo hecho y, por supuesto, jamás nunca volveré a hacerlo. Bien, ninguna de estas circunstancias atenuantes se dan en María Sevilla, que ha dicho una y otra vez, siempre que se lo ha preguntado, que no solo está orgullosísima de haberlo hecho, sino que además lo volvería a hacer. En fin, ahí tenéis las entrevistas, no me estoy inventando absolutamente nada, todo es estrictamente cierto. Bien, pues nada, pidió el indulto y adivinad qué ha pasado. Pues ha pasado que se lo han dado, ya está. Algunos lo... yo le llegué incluso a dudarlo, porque dije, es demasiado claro, es demasiado claro, pero después del caso Juan Arribas, con quien tiene, con el caso Juan Arribas es otra historia, creo haber hecho un a la contra hace un tiempo sobre el caso Juan Arribas, caso con el que tiene ciertas concomitancias, es una suerte esto del caso María Sevilla, una suerte de caso Juan Arribas bis, más o menos, y nada, ha terminado igual los dos casos, ha terminado en un indulto, un indulto concedido por el gobierno. Un indulto que podríamos decir que es total y absolutamente ideológico, un indulto que es político, pero a unos extremos que no nos podemos ni imaginar, porque no había, ya digo, no creo que cumpla ni siquiera con los criterios para la gracia, que esto, hasta los indultos están reglados. Pero bueno, les da igual, son ellos los que mandan, tienen esa capacidad, y si se están saltando esos criterios, pues a ver quién se los recuerda. Bueno, espero que se los recuerde el padre, que esto lo va a recurrir como no podría ser menos. Si yo fuese el padre del crío y me hubieran hecho pasar por un calvario semejante, también trataría de pelear hasta el final, aunque solo sea porque al final brilla la justicia, que ya veremos, no lo está haciendo, pero ya veremos si al final se impone. Creo que esto cualquier persona de bien desea, que impere la justicia y no la injusticia. Bien, al final ha pasado lo que ha pasado, no había otra. Ahora podríamos pensar que, bien, que quizá se iban a cortar con esto, pero no ha sido así. Van a tope. Básicamente todo el mundo le ha aceptado mal, por lo que he podido ver. No he visto ni siquiera, bueno, quitando evidentemente, pues yo la única excepción que he encontrado, los más radicales, pues ya sabéis, los podenitas más entregados, más recios y las feministas más radicales, el resto, todo el mundo, tanto a izquierda como a derecha, en el centro, en todas partes, claro, la historia se cae. Es de una injusticia tan evidente que se cae por sí sola, habiendo además un niño de por medio. Y bueno, todos los jueces incluso, asociaciones de jueces se han quejado, porque, claro, ellos se sienten interpelados de manera directa. O sea, que estamos aquí nosotros haciendo nuestro trabajo, que es dictar condenas conforme a derecho y con todas las garantías que da el sistema penal español, que son todas las posibles en un país civilizado, y resulta que al final no sirve de nada porque el gobierno nos va a enmendar la plana por razones políticas. Lo que están diciendo los jueces al gobierno es eso mismo. Habría, por lo tanto, aquí que hacerse una pregunta. Una pregunta que yo es la que me hice cuando ayer me enteré del indulto. Me la hice también en su momento con lo de Juana Rivas, pero ahora con más razón todavía, porque la legislatura está más avanzada y además hay elecciones dentro de unas semanas en Andalucía, unas elecciones que no pintan precisamente bien ni para Podemos ni para el Partido Socialista, que son quienes están en el gobierno. La pregunta es por qué lo han hecho. Podrían haberlo hecho, perfectamente. Yo no creo que tengan mucho miedo de María Sevilla, no es que mueva multitudes esta mujer, ni las de infancia libre, más bien todo lo contrario. Pues que digan, pues si no damos el indulto se va a llenar el Paseo de la Castellana o la Avenida Diagonal de Barcelona de gente con pancartas y demás. No, 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 no. No sé si juntas conseguirían reunir a más de 30 o 40 personas y lo mismo me estoy quedando largo, con 30 o 40 personas. Bien, ¿por qué han hecho esto? ¿Cuál es la razón? No sé, quizá porque estoy poniendo una hipótesis, ¿eh? No, con esto no son puras hipótesis. Estoy haciéndome preguntas y lanzándolas al aire, porque la respuesta realmente no lo sabemos. Ellos no nos lo han dicho. Bueno, la ministra sí lo ha dicho, porque está a favor de lo que ha denominado, de una manera un tanto curiosa, como madres protectoras. Yo os he dicho antes que María Sevilla es el perfil perfecto de la madre agresora. Pues ya he dicho que nada, que están por el tema de las madres protectoras, y claro, que María Sevilla lo es, o por lo menos lo ha insinuado de una manera clara. Bueno, no lo ha insinuado, lo ha dicho abiertamente. Y es la única, el resto, y Pedro Sánchez, ni nadie más en el gobierno ha explicado por qué. Habría también, claro, que las preguntas no dejan de ser políticas. Con Irene Montero sabemos que es todo ideología, y que ya un poco de perdidos al río, pero, ¿por qué Pedro Sánchez, que todo tiene que pasar por él, que para algo es el presidente del gobierno, ¿por qué se ha metido en esta? Es otra de las preguntas importantes, la fundamental, de hecho, yo creo. Ya decía, quizá porque realmente, no sé, Sánchez cree en esto. Que le parece bien, vamos, que es lo mismo que Irene Montero. Que cuando fue a Irene Montero le dijo, oye, Pedro, que a esta hay que indultarla cuanto antes. Así sí, Irene, venga, venga, cuando hay que hacerlo. Que a día lo anunciamos, porque es de justicia, que a esta mujer la indultemos cuanto antes. Eso es una posibilidad, que crean ello. Algunos lo han dicho. Es que estáis aquí buscando razones, razones raras, cuando realmente Pedro Sánchez es un tipo de extrema izquierda, que, bueno, con traje y corbata, y más o menos aseado, pero nada más. Que luego realmente todas estas locuras, creen ellas a pies juntillas. Eso es una posibilidad. La otra es que quiera alargar la legislatura. Es decir, que no crea en esto, que le parezca tan disparatado como a cualquier persona de bien, pero claro, se vea, como se va a ver, que con mil problemas, se está viendo ya con mil problemas, y decida conceder a Podemos todo lo que le pida. De hecho, está concediendo a Podemos todo lo que le pide, porque tiene miedo de que le retiren el apoyo parlamentario. Y en ese momento, pues ya no le quedaría otra que convocar elecciones. Ya sí que no habría más tutía. Tendría que convocarla, sí o sí. Esta es otra posibilidad, que están apuntando algunos analistas. Es, bueno, está ya enfeudado a Podemos, atado de pies y manos, y lo que le digan lo va a hacer por disparatado y por enloquecido que sea. Es también una posibilidad. No la eliminemos. Luego, la última, es que lo haya hecho en clave electoral. Es decir, a corto. Bueno, para el caso, cortísimo plazo, porque las elecciones de Andalucía son dentro de tres semanas, y que lo haya hecho, esto exclusivamente pensando en estas elecciones. Nada más. Que diga, bueno, pues con esto damos que hablar, desplazamos un poco la atención, y además, bueno, le hacemos un poco la campaña a Vox, y así pierde, la inflamos un poco, que está Vox muy fuerte, o viene muy fuerte, y así le quitamos unos cuantos votos al PP. Y quizá tenemos una oportunidad, no sé si de ganar, pero sí al menos, aunque sea remota, de gobernar. Esta es una posibilidad también. Ahora, no sé yo si Vox está ganando los votos por la derecha, o si está ganando por la izquierda. Así lo digo, ¿eh? No todos en la izquierda, ni mucho menos, son feministas radicales como Irene Montero, y sus ministras y asesoras. Es muy posible que gente de izquierdas, que esto está empezando a atufarle ya, diga, hasta aquí hemos llegado. Es una posibilidad, no lo sabemos. Luego, hay otro planteamiento aquí, o podemos ponernos desde cierto punto de vista, y es, hasta qué punto puede influir una cosa de estas de manera negativa. Es decir, partiendo de que las tres cosas son posibles, una cosa de estas, de dejar sus votantes en casa, o de gente que no iba a votar en Andalucía, se vea ya definitivamente empujado. Digo esta, y unas cuantas cosas más, porque no es la única. Recordemos lo de la regla de la semana pasada, si Irene Montero lo que decía antes, a mí me está haciendo los directos continuamente. Lo que yo dudo, no sé, igual me equivoco, es una posibilidad, lo que yo dudo es que gane mucho, que gane algo, no ya mucho, que gane algo con un indulto tan arbitrario, tan injustificado, como este de María Sevilla. No lo termino de ver. Es decir, si yo fuese asesor de Pedro Sánchez de Moncloa, le hubiese recomendado que hiciese justo lo contrario de lo que ha hecho, porque le puede suponer un coste. Vamos, un coste bastante grande. Ya veremos cuánto y tal, así que esa sería mi opinión. Si me la pidiese, evidentemente, pues no me la va a pedir. Pero bueno, en fin, Rafael Marcos, el padre, en este caso sí que es un padre de coraje, va a pedir el recurso, va a recurrir el indulto, como no podía ser de otra manera, yo también lo haría. Así que ánimo, Rafael, estas cosas hay que pelearlas. Ánimo también a la madre de Rafael, a la abuela del niño, porque esto no solo afecta a los hombres, este tipo de cosas, afectan también a las mujeres. Y claro, si no la puede ver el padre, tampoco la puede ver, al niño lo puede ver la abuela. Así que me alegro de que esté dispuesto a presentar batalla. Y va a denunciar también a Irene Montero, según he podido leer esta mañana. La va a denunciar porque, claro, le han acusado de pederasta. A mí, si me acusasen de pederasta, iría con todo lo que tengo. Poco o mucho, pero iría con todo lo que tengo. Es una acusación tan vil, tan miserable, que no podría ni soportarlo. Denunciaría esa misma tarde. Y lo han hecho desde televisión algunas periodistas, también Irene Montero, que lo cual es más grave, porque no estamos hablando de una periodista que se le calienta la boca, sino de un miembro del gobierno, que en principio representa a todo el país. No olvidemos que Rafael Marcos nunca, jamás ha sido condenado por nada. Bueno, en equidad lo mismo se asalta algún semáforo, pero le han pillado corriendo más de la cuenta por la autopista, solo desconozco. Pero vamos, que no ha sido condenado por pederastia, ni tampoco por maltrato, por lo que se conoce como violencia de género. Así que, en fin, creo que esto lo tiene ganado. Adelante. Estamos ante una calumnia de una gravedad. A mí solo se me vienen las carnes de pensarlo si me acusasen de algo similar. Guadalupe Sánchez, a quien no sé si conocéis, pero he hablado en alguna ocasión, aquí y en la contracrónica, es una abogada de Alicante, muy popular en Twitter, tiene una cuenta llamada Proserpina, que ahora se la tienen medio baneada, así que tenéis que ir a Novalex, que es la que tiene ya en el despacho. Es una abogada muy competente y además es muy buena columnista. Pues al parecer la representa legalmente a Rafael Marcos y ha abierto una cuestación popular, lo siento, pero me niego a decir eso de crowdfunding, que es una palabra feísima, teniendo en castellano cuestación, que significa eso mismo, para elevar la indemnización a pagar. Si realmente a Irene Montero o a quienes han faltado, han calumniado, están calumniando a este hombre de esta manera tan obscena, les terminan condenando. No lo sé, lo mismo ganan. Es más, creo que lo más probable es que ganen y quizá a estas les toca pagar. Ya por eso me alegraría y sobre todo serviría de ejemplo. Aquí no somos el muñeco del pim pam pum para que cualquiera pueda venir, difamarnos, calumniarnos de una manera, es decir, acusarnos de delitos que no hemos cometido, delitos gravísimos y que no pase nada. Así que bueno, ya sabéis, lo tenéis, podéis ir a su cuenta de Twitter y Novalex se llama, insisto, pero vamos, si entráis en Twitter y lo miráis o buscar por Lupe Sánchez, podéis buscarla en The Objective que es donde ella escribe y nada, lo hace además pro bono público y que no va a cobrar por ello, pero la justicia no es gratis, como bien sabéis. Cuanto más se reclama en una demanda civil más asciende a las costas y ese es el problema que está teniendo, que podría llegar a tener pues Rafael Marcos cuando denuncie porque él es, creo que es cocinero o algo así, vamos, que no es un potentado ni mucho menos y yo la verdad este tipo de iniciativas me gustan, así que os invito a participar, es lo más justo, es más, os voy más lejos, es lo más justo que haréis en todo el día, así que creedme, si realmente esto os ha indignado aunque sea un poquito, podemos contribuir entre todos a que se reestablezca la justicia. bien queridos, pues con esto ya termina el a la contra este de hoy, que he tenido que hacer aquí deprisa y corriendo, estoy en las cuatro torres, bueno, las cinco porque hicieron una nueva que se sabe ahí donde está el instituto de empresa así que habrá que cambiarle el nombre a esto, que se llamó siempre, bueno, siempre, desde que las hicieron cuatro torres y ahora tiene cinco. En fin, nos vemos en el próximo a la contra.